El lunes 16 de septiembre, después de 70 años, se cerró Guachipato, la caldera de Guachipato. ¡Ay, ay, ay! ¿El gobierno ayudó o no ayudó? El gobierno, dice, responsabiliza a la empresa. ¿Dónde está la ayuda estatal cuando conviene? O mejor, como es empresa privada, hay que dejarla caer. Me acompaña Cristian Eduardo Gonal y Manuel Durán, politólogo y director de medio Poder Geopolítico. Guachipato, una empresa menos en el país. 20.000 empleos se pierden con el cierre de Guachipato. Se pierde una historia rica en generación de industria. Aquí no estamos hablando de la sucursal de un banco ni de la venta de seguro automotrices. Estamos hablando de tecnificación, estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de sofisticación a la hora de transformar esas materias primas que tenemos por montones y transformarlas en elementos importantes para la grande industria. Por lo tanto, lo que se pierde aquí no solamente es una enorme empresa que daba sustento a muchas familias chilenas, perdimos el sueño de una u otra forma, a través del ejemplo de lo que era Guachipato, de ser un país realmente grande, de un país con una perspectiva de crecimiento y de tecnificación, de sofisticación a la hora de diversificar sus mercados, de diversificar su trabajo, lo perdimos completamente con esto. Y el Estado simplemente lo deja caer bajo la justificación que no era solvente. Era solvente para el futuro del país sin lugar a dudas. El cierre de Guachipato no pudo ocurrir en el peor momento. Las élites chilenas no aprendieron la lección y la lección era evidente y es muy reciente. La caída de las cadenas de suministro durante la pandemia fue una alerta absolutamente claro de lo que puede venir en un mundo que está en cambio hacia un conflicto generalizado. Un mundo en donde las cadenas de suministro van a estar en permanente peligro. Falta de visión que caracteriza a nuestras élites dejaron caer un elemento emblemático de lo que fue un proceso industrializador. Un proceso industrializador que se inició también en los albores de un conflicto mundial. Parece que la historia no se repite, pero de que rima, rima. No parece que este sea un Estado al servicio de una estrategia de desarrollo y mucho menos al servicio de un proceso de neoindustrialización. Creo que la pandemia nos enseñó a que en realidad necesitas tener tu propia industria, que no pueden depender de otros mercados que estén muy lejanos, como ha dependido Chile en general, y que si se cierran los puertos por X motivos, si cierran los viajes por X motivos, nos quedamos sin nada. Sí, alimentos tenemos, pero el resto... Yo también soy partidario de impulsar esta neoindustrialización. A puertas de la Segunda Guerra Mundial, Chile comenzó una época de industrialización muy importante que va a firmar los cimientos con este modelo de bienestar que va a impulsar, ¿cierto?, a través de los subsidios al crecimiento de las grandes empresas nacionales en áreas específicas. Pero resulta que con esta globalización y con esto de vender todo, porque a la elite no le importa la industria, mientras tenga platita vendamos todo, se perdió todo lo nacional y no tenemos nada nacional. Porque, ojo, sacamos minerales y de ahí nos mandamos a que nos produzcan, ya sea, lo transformen y luego nos vendan el producto final, si no somos capaces de hacer nada. Debemos depender de nosotros y no depender del resto. Más aún en un mundo como el que se viene o el que estamos palpando que se puede venir. Una lástima a los guachipatos porque yo también creo que es algo político, que cuando conviene no más, yo ayudo una empresa u otra. Hay un tema muy importante que va al fondo de esto y tiene que ver con si vamos a tener una estrategia de generación, de innovación, por lo menos deja que estas florezcan. La cantidad de emprendedores, la cantidad de buenas ideas, la cantidad de ingenieros, de inventores, de inventivas que produce nuestro país es enorme. El ejemplo de Not Mayo es enorme. Eso es lo que ocurre cuando tú a una empresa le permites crecer, al punto que inclusive universidades europeas y norteamericanas enviaban practicantes de elite a esta empresa para resolver los problemas alimenticios que se propone Not Mayo resolver. ¿Cuántas de estas empresas están ahí siendo pisoteadas por el Estado, que favorece siempre a los mismos? Y digamos las cosas como son, la papelera, las mineras en el norte, las grandes pesqueras, tienen monopolios que viven del Estado finalmente. Son esas grandes empresas que lo único que les preocupa es exportar o el pescado o la fruta o la tierra. Esas son las empresas que finalmente ponen un tope a la innovación y a las empresas que vienen de abajo porque las revientan incluso antes de nacer. El Estado debiese tener políticas para que estas empresas pudiesen florecer, pudiesen competir, pudiesen crecer. Pero no pasa eso, pero el Estado finalmente está en un matrimonio con estos grandes terratenientes, con estas grandes empresas anquilosadas, en un extractivismo sin sentido, que nos impide desde abajo al chileno emprendedor, al chileno inventivo, generar soluciones para el mundo de hoy. Guachipato es un ejemplo antiguo, pero refleja lo que significa para el Estado y para las grandes empresas chilenas el generar valor agregado en nuestro país. Pero el Estado chileno se encarga de cortar las alas para que ese sueño o esos sueños no emprendan el vuelo. Con esa actitud estamos luchando no solamente con los temas típicos de competir con un mundo siempre competitivo y eventualmente agresivo. Estamos luchando con aquellos que nos deberían proporcionar no solamente protección, sino que estímulo para poder crecer, para poder volar y para poder levantarnos hacia el espacio del desarrollo. En esa perspectiva, el Estado chileno, tal como va, solo nos empobrece a largo plazo. El Estado debe estar al servicio del desarrollo y de la neóindustrialización para que Chile, de cara al futuro, se pueda levantar orgulloso. El problema es que el Estado, si están los recursos, si los recursos están del Estado, ojo con eso. El problema es que son esos recursos a quien se los entregan y se los entregan a los mismos de siempre. Sí, ahí está el problema. Ahí está el problema que no te permite crecer todas esas mentes que ustedes hablan, que son emprendedores y que pueden sacar y que serían brillantes. ¿Por qué? Porque te pongo trabas mientras a mi amigo le entrego lo que quiera. Y eso se ha visto también con las millones de fundaciones y millones de empresas y con todo lo que hemos visto en la sociedad de la basura, toda esta sociedad que tenemos de política, de cómo entregan estos fondos. Si plata hay. Y ustedes, cosa de que revisen cualquier fondo, y los invito a la gente a que revisen cualquier fondo, se van a dar cuenta que se repiten lo mismo que siempre. Ah, y ojo, no crean que son los de derecha nomás, sino los invito a ver los fondos de cultura. Ahora, ¿ah? Perdón, todos estos de izquierda. Ay, discúlpeme, son todos, de ver que son todos de izquierda, del pueblo y que no les importa. Ojo, se los llevan los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Vean los fondos de cultura. Y así me puedo llenar la boda con los fondos municipales, con todo. Bueno, en este caso estuvimos todos de acuerdo en el programa anterior, nos hemos desangrado defendiendo nuestras posturas, pero eso habla también de una unión que me parece, no solamente en este programa, sino que en la sociedad misma. El apoyo a los emprendedores. ¿Qué está pasando con eso? ¿Dónde está la posibilidad de que empresas pequeñas puedan mostrarse en mercados extranjeros? Yo estoy seguro que si reviso cuáles fueron los invitados a la expo china, voy a encontrar con puros familiares y amigos de los políticos. Con ninguna, o puede que un par de viejitas de Ancud, otra persona antropagasta, pero más allá de eso no hay. Porque al final, el Estado sirve para pitutar a los mismos de siempre. Y esto no se trata de ser de derecha izquierda, esto se trata de ser chileno, compadre. Porque al final, el 80% de los trabajos que se dan en este país, los dan la pequeña y mediana empresa. Apoyar el emprendimiento, porque sin emprendimiento no habrá desarrollo. Tal vez con un buen ciclo de materias primas puede haber un buen pasar. Puede haber hasta una década de oro. Pero luego volveremos a nuestra mediocridad permanente y a nuestra prisión entre en que no somos lo suficientemente pobres, pero que tampoco somos lo suficientemente ricos. La prisión de los países medios. Y llegó la hora de decir basta. Llegó la hora de decir, sí podemos. Sí podemos emprender. Y la vamos a emprender porque sabemos que podemos. Nos vemos. Que estén bien.